La anhelada serie que relata la vida del jugador de fútbol Diego Armando Maradona está por llegar al mundo del streaming. Amazon Prime Video compartió el tráiler oficial de la producción Maradona Sueño Bendito que llegará a su catálogo este 29 de octubre. Tras años en su realización, Maradona Sueño Bendito contará con 10 episodios de una hora cada uno que capturan los momentos clave de la vida y carrera de la ahora leyenda del fútbol. La producción biográfica tuvo gran despliegue en su realización grabando en locaciones en distintos países como Argentina, Italia, Uruguay y México. Los actores Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldsmith son los encargados de darle vida a Maradona en las distintas etapas de su vida que se plasman en la bioserie de Amazon Prime Video. Desde sus orígenes humildes en el pueblo de Florito en Argentina hasta la cúspide de su carrera por su paso por Barcelona y Nápoles. Para más información visita nuestro sitio web vidalatino.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.